¿Qué es la violencia para nuestra comunidad? Juntos fue pensado porque ya veníamos haciendo un trabajo interno dentro de la institución y bueno, tocó ahora llevarlo a lo que es la parte de la comunidad. Y bueno, estamos contentas de que nos apoyan en toda esta actividad, bueno, el doctor César Chávez, que va a dar defensa personal, que hace bachata, también la parte de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la parte de Anaí Escardini, que va a estar asesorando sobre lo que es cuota alimentaria, también vamos a hablar sobre violencia económica y patrimonial y todo lo que eso representa, cómo afecta a las niñeces y adolescencia porque no hay una parte de su familia directa que nos hace cargo y bueno, cómo le afecta a todo esto, porque necesitamos reflexionar. Y también, bueno, va a estar a cargo de la clase de pintura, ay, no, ahora no me puedo acordar el nombre, se me fue, ¿no?, el nombre de la señora que está ahí junto en el Centro Cultural, ¿verdad? que ella, bueno, ya da clases ahí de pintura y bueno, se prendió también en esto y quiso participar, estamos muy contentas. También, bueno, agradecer igual a Céscultura, a Sandra Vázquez, a Jenny, a los monitores de prevención del Centro Juvenil, también a las referentes de ESI, estamos contentas de que va a participar también en un stand de salud, va a ver que dentro de ese stand de salud va a haber terapia de VIH, de glucosa, también pueden llevar su, ¿cómo se llama?, la libreta de vacunación para poder hacer uso de esa libreta y qué vacunas les falten. Va a estar bueno, también acompañada también por ANSES, igual, que muy predispuesta también siempre a participar en todas estas jornadas, ¿verdad? Y lo decía hoy justamente Silvana, ¿no?, decir, bueno, van a hacer asesoramiento para que la gente pueda consultar, se acerque al stand también de ANSES, bueno, también a la gente del hospital, va a haber un acompañamiento muy completo, así que la verdad que tenemos que agradecerte también, ¿no?, por llevar todo esto a cabo. Sí, es que desde que estamos en esta área creemos fervientemente de que todas estas cosas tienen que dar y hay que llevarlas a la mesa y empezar a charlarlo, ¿no?, que es la violencia, cómo nos atraviesa el día a día, también entender el lugar, ¿no?, que vos estás tomando, de qué posición estás vos y cómo se traduce esa violencia a la comunidad porque sabemos que esto nos atravesa a todas las personas, todas las instituciones. Entonces, de forma colectiva tenemos que abordarla y para eso tenemos que ponerle nombre y apellido a las violencias. Exactamente. Así que vamos a recordarle a toda la gente el día, el horario y el lugar a donde va a estar. Mañana 3 de junio, en el marco del Ni Una Menos, va a ser en el Centro Cultural, de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, vamos a tener diferentes, diversas actividades, que bueno, después vamos a estar volviendo a postear los horarios de cada actividad. Vamos a contar con una mesa dulce y salada para compartir, vamos a tener matica, vamos a tener café y té, así que invito a la gente a que pueda llevar su mate, porque bueno, van a ser todas charlitas en modo de reflexión, ¿no? Y para charlar y para conocer otras realidades también, que también nos puedan acercar. Y bueno, para finalizar vamos a contar con la presencia de Lidia Rivas, Vicky Morechi y Lichi Zanotto, que bueno, se prendieron también en esto para hacer como un cierre de actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!